Hi fellas, bienvenidos a este vídeo donde vamos a analizar y pronosticar este sorteo de octavos de final de la Champions League Ya sabemos que se jugará de aquí dos meses, entre 16 y 23 de febrero, así que un poco analizarlo ahora no tiene mucho sentido Pero bueno, ya que acaba de pasar, lo hemos visto en directo, pues tengo ahí un poco el mono de pronosticarlo Después seguramente antes de febrero lo vuelvo a pronosticar porque ya sabemos que las tendencias, lesiones y todo puede cambiar mucho en esos equipos Así que seguramente lo volveremos a hacer y volveremos a debatir Así que lo que quiero primero que de todo es que me digáis vosotros quién creéis que va a pasar En los comentarios me decís este, 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 hacemos como una quiniela y vamos a ver si después lo cambiaremos o no Porque hay situaciones de algunos equipos que yo creo que van a cambiar en dos meses Después también lo que tenéis que hacer es dejaros un muy buen like, suscribiros al canal y activar las notificaciones, muy importante También si queréis os podéis hacer miembros y sobre todo me seguís en todas mis redes sociales que están todas en la descripción Y además si queréis apostar, también si sois de Perú tenéis un enlace en la descripción y otras promociones que os recomiendo que las miréis Porque quizás podéis sacar algo de dinero y también así apoyáis el canal Así que bueno, sin más dilación vamos a ver los enfrentamientos, 8 partidos Lo voy a hacer por el orden que han ido saliendo y empezamos con el Monchengladbach-Manchester City Un partido donde Guardiola con su pizarra y como estudia los partidos yo creo que debería pasar el Manchester City En teoría es favorito, juega la vuelta a casa, vamos a ver si ya hay aficionados también Yo creo que ya empezará a haber aficionados en ese momento tal y como están yendo las cosas Porque en Inglaterra ya están empezando a poner aficionados Pero también en la Champions hay sitios que sí, hay sitios que no, vamos a ver cómo va todo Pero yo creo que el Borussia Monchengladbach se ha visto que a la hora de la verdad le costó Le costó contra el Real Madrid, de hecho perdió cuando lo tenía todo de cara para ser primeros Con un empate le valía El partido del Borussia Monchengladbach fue bastante flojito Así que yo creo que en ese momento el Manchester City ahora no está en su mejor momento Le está costando marcar muchos goles, le está costando bastante Está teniendo bastantes ocasiones pero a la vez no las marca Me recuerda un poco al Barça con unas diferencias Pero que el Barça también está teniendo bastantes ocasiones pero no las marca Pues el Manchester City está un poco con la misma tendencia Pero en la liga yo creo que este año no la van a poder luchar Tal como están, han perdido ya muchísimos puntos Pero igualmente también están perdiendo puntos los de arriba como son Tottenham o Liverpool ahora mismo O Tottenham, que sería la pronunciación correcta Así que bueno, vamos a ver, quizás el Manchester City se reengancha Si consigue una buena racha de victorias en la Premier League Y el Borussia Monchengladbach yo creo que le puede poner lucha No creo que sean dos partidos fáciles para el Manchester City Pero vamos a poner un poco de porcentajes Y yo diría un poquito un 65-35 a favor del Manchester City Venga, vamos a la siguiente que sería el Lazio-Bayern de Múnich Otro partido yo creo para el Bayern que le ha tocado aquí un poquito Que ha salido beneficiado de este sorteo Porque el Bayern de Múnich ya sabemos que es el campeón, actual campeón Y sigue yo creo que siendo el mejor equipo actual de todo el mundo Está en una muy buena racha, sigue ganando bastante en la Bundesliga Aunque también se ha ido dejando puntitos Con la baja de Kimmich pues lo está notando Y no está siendo ese Bayern arrollador que era en la mayoría de partidos Así que obviamente yo creo que en febrero Kimmich ya estará a punto para jugar Va a llegar más o menos Así que yo creo que el Bayern de Múnich debería pasar contra el Lazio Y yo le voy a poner un 80-20 a favor de los alemanes Ya que el Lazio también es un equipo que será luchador Que puede sorprender pero que no le veo realmente a doble partido Haciéndole daño al Bayern de Múnich Obviamente después yo me puedo equivocar totalmente Vamos al siguiente partido que es el Atlético de Madrid contra el Chelsea Aquí yo creo que los del Cholo Simón han tenido un pelín de suerte Porque les ha tocado un Chelsea que está con muchos jugadores nuevos Que ya se va notando que están funcionando Lampard los está haciendo funcionar Pero igualmente es un equipo que yo creo que está más o menos a la par con el Atlético de Madrid Que tiene partidos buenos, partidos no tan buenos Ofensivamente creo que está mejor el Chelsea Pero defensivamente está mucho mejor el Atlético de Madrid Así que yo creo que los del Cholo tienen bastante opciones de pasar Yo creo que les pondré un porcentaje de un 60-40 a favor del Atlético de Madrid Que está bastante bien Y yo creo que en esa época quizás ya están un poquito más rodados Tema Luis Suárez está mejor O quizás es al contrario Pero yo creo que Atlético de Madrid tiene bastantes opciones de pasar a los cuartos de final Venga vamos a uno de yo creo que es los mejores partidos que veremos en estos octavos de final Que es el Leipzig contra Liverpool Es decir el campeón de hace dos años contra el Leipzig Que llegó a la semifinal el año pasado Y fue uno de los equipos revelación Porque contra el Atalanta yo mismo esperaba que pasase el Atalanta Que luego lo hablaremos que es el rival del Madrid Pero no pasó el Leipzig ganando bastante bien Luego contra el PSG el Leipzig a mí me decepcionó un poquito Pero este año está igualmente a muy buen nivel El Leipzig ha conseguido casi aguantar a todas sus estrellas Solo se fue alguna pero más o menos el Leipzig está siendo bastante regular De hecho está ahora mismo empatado a puntos con el Bayern de Múnich tercero Y vamos a ver lo que hace contra el Liverpool Que ya sabemos que el Liverpool también tiene bastantes bajas Vamos a ver como llega de aquí dos meses Pero le está costando mucho ser líder en la Premier Tuvo muchas bajas en defensa Tiene bajas de larga duración sobre todo en defensa Así que yo creo que será un partido igualado Y yo creo que el Liverpool debería pasar Porque tiene al final un poco más de experiencia Y más talento sobre todo en la delantera Con Salah, Firmino, Mané Yo creo que el Liverpool debería pasar Pero no le veo muy 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 favorito Le pondría también un 60-40 a favor del Liverpool Ya me diréis vosotros por qué Y no descarto para nada la sorpresa aquí de los alemanes Que si plantean dos partidos serios Y están un poquito acertados de cara a gol Yo creo que podrían imponerse a los de Klopp Que no me están convenciendo nada en este inicio de temporada Venga, siguiente partido, Oporto-Jubert Sin duda, para mí el rival más fácil de este sorteo Era el Oporto Porque es una de las ligas más débiles Y además que tampoco está como el Oporto De hace unos cuantos años Así que la Juve Que también está pasando ahí una época De bueno, a ver cómo va con Pirlo Cuando está Cristiano Pues tienen un poquito más de espíritu Pero ya se vio contra el Barça Que cuando falta Cristiano Como que les falta algo arriba Les falta algo de punch Así que yo creo que la Juve deberá pasar Y yo creo que tiene un bastante porcentaje Le pondría un 75-25 Porque bueno, siempre pueden haber sorpresas Y lo veo más que puede sorprender el Oporto Porque la Juve no esté a buen nivel Que no realmente por el nivel del Oporto Por lo que he visto hasta ahora, ¿no? Pero bueno, eso ya se verá Pueden pasar mil cosas Así que Juve, pa'lante también Venga, ya llegamos al Barça También yo creo que uno de los partidos Uno de los emparejamientos estrella Ese Barça-PSG No le ha tocado el rival más fácil Sin duda al Barça Pero tampoco el más difícil Se ha salvado de Bayern De Liverpool De Manchester City Y el PSG es un equipo que Tiene mucho talento Neymar se acaba de lesionar Y veremos para cuánto Vamos a ver si llega Si es una lesión muy duradera Muy larga O si es una lesión de un mes o así Porque no sabemos lo que será aún En este momento que estoy grabando Quizás cuando lo publique Ya se sabe Pero en este momento no lo sé Pero bueno, igualmente Contemos de que Neymar llega Llega a la semifinal Yo creo que será un partido Bastante bonito Neymar y Mbappé Pueden hacer Estragos en la defensa del Barça Que lo está pasando muy mal Vamos a ver cómo está en ese momento La defensa del Barça Porque Se nos están lesionando Muchísimos jugadores Así que vamos a ver En qué cuadro estamos A ver si La ingleta ha mejorado un poquito Más su rendimiento Que está muy flojo ahora Vamos a ver si ya se ha Adaptado del todo Araujo Eso no lo veremos Eso ya lo veremos Es imposible predecirlo ahora Pero yo creo que Ofensivamente Puede hacer mucho daño Ese Neymar y Mbappé Y dependeremos bastante De que no tengan su día Porque si tienen su día Estos dos El Barça no tiene opciones El PSG siempre es un equipo Eso, un poco irregular Que bien bien No sabes cómo te saldrá Cuando tiene partidos Muy importantes Contra rivales Ahí de renombre Es como que se viene Un poquito hacia abajo El año pasado llegó Hasta la final Pero porque se enfrentó No a los equipos Más importantes Se enfrentó al Leipzig En semifinales Se enfrentó al Atlético de Madrid Que Atlético de Madrid Sí que se puede considerar importante Pero no es el No es el equipo Que tiene más nombre Como el Madrid El Barça Tienen más nombre El Bayern Y dices Solo por el nombre Ya como te vienes Un poquito hacia atrás En cambio con Atlético de Madrid Pues no es tan conocido Pues yo creo que Se van un poquito más Hacia adelante En cambio con el Barça Con la remontada Que tuvieron la última vez Que se enfrentaron Y todo eso Yo creo que puede pasar factura Alex Que puede pasar factura Y por eso veo un duelo Un poquito más igualado Aunque Dependeríamos mucho De que el Barça Tenga un buen día Sobre todo Defensivamente y ofensivamente Porque estamos fallando mucho Ahora mismo Pero de aquí dos meses Quizás la cosa ha cambiado Mucho positivamente Espero porque negativamente Se puede ir peor Obviamente Pero ya estamos En la mierda total Así que yo espero Que el Barça En dos meses Haya conseguido Mejorar un poco Esta dinámica Estar más Enfocados de cara a gol También A ver si Messi No se ha ido Porque ya sabemos Que en enero Puede negociar Y el Barça Si digamos Messi se quiere ir Es la última ventana Donde puede venderlo Y sacar algo de dinero Y algunos ya dicen Como quizás se va el PSG Y entonces El PSG nos gana Con gol de Messi Yo realmente No creo que pase así Yo creo que Messi Va a acabar la temporada En el Barça Y como mucho Pues será gratis Pero bueno Yo prefiero eso Que no realmente venderlo Solo por sacar algo de dinero A media temporada Yo no lo haría Así que yo cuento Con Messi en nuestras filas Para ese partido Y ya sabemos Que con Messi en nuestras filas Podemos ganar A cualquiera Si está acertado Que no está pasando Últimamente Pero bueno Aquí le voy a dar Yo creo Un 60-40 Para el PSG Para el PSG Obviamente yo creo Que son favoritos Actualmente Pero ya os digo Depende Hay bastantes factores Y es uno Yo creo De las eliminatorias Que en estos dos meses Puede cambiar más Así que como ya os decía antes Seguramente antes De los enfrentamientos Volveré a hacer otro vídeo Modificando esos pronósticos Y comparando Como lo veía ahora Y como lo veré después Venga Faltan solo dos partidos Vamos con el Sevilla-Dormull Yo creo que también Un partido muy interesante Vamos a ver si llega Haaland Para esa eliminatoria Que yo creo Que es el factor decisivo El Dortmund Sin Haaland Se ha visto que No tiene recursos Le está faltando muchísimo Está haciendo muchos tropiezos Le costó mucho Ganar al Zenith Perdió el otro día Con Stuttgart 1-5 Y está teniendo Bastantes tropiezos Últimamente Y se nota que Sin Haaland Le faltan Muchos argumentos ofensivos Acaban de echar al entrenador A Fabré Lucien Fabré Así que vamos a ver Cómo encaja el nuevo entrenador Así que también es una eliminatoria Que vamos a ver Cómo está de aquí dos meses Que puede cambiar mucho Yo creo que al Sevilla Le falta algo Para realmente ganar esto Y lo veo una eliminatoria Realmente muy igualada Si juega Haaland Quizás la decantaría Por un 55 Por el Borussia Dortmund Pero sabemos que el Sevilla Es un equipo que trabaja bien Y contra equipos grandes Se crece Así que yo la pondría Entre eso 50-50 O 55 Para el Dortmund Si juega Haaland Así que Muy igualada esta eliminatoria Y espero a ver Que se clasifique el Sevilla Por ser un conjunto Que me gusta Y que siempre lucha bastante Aunque el Borussia Dortmund También me gusta bastante Y si está Haaland Me gustaría que Haaland Pues empiece ahí Como a crear su era Porque yo creo que En los próximos años Es el goleador Que lo va a petar Y bueno Ya llegamos al último enfrentamiento Que es el Atalanta-Real Madrid Yo creo que aquí El Real Madrid Junto a Juventus Ha tenido la mayor suerte Creo que Atalanta y Oporto Eran los rivales Más débiles De este Emparejamientos De este sorteo Porque el Atalanta No es ese Atalanta Que reconocíamos El año pasado Que era un equipo Muy ofensivo Que sorprendía mucho Muy alegre Encajaba muchos goles Pero marcaba muchos Este año le está costando mucho En la Serie A Está bastante en posiciones bajas Está teniendo muchos pinchazos Y le está costando muchísimo Así que yo creo que El Madrid Aquí debería pasar Y le voy a poner un 75-25 Pero ya sabemos Que también el Madrid Contra equipos Cuando es menos favorito Es cuando se le complican más Así que vamos a ver Quizás podríamos bajarlo A un 70-30 Así que bueno Yo creo que el Madrid Y además ahora Está como en un buen momento Pero como ya he dicho Repetidas veces En dos meses Puede cambiar muchísimo todo Y el Madrid Que ahora mismo Está creciendo En los últimos partidos Tres partidos Difíciles Los ha ganado todos Ha ganado al Sevilla Al Atlético Madrid Y al Borussia Mönchengladbach Y eran partidos Muy importantes para ellos Los ganó todos Y además con buena imagen No buenísima Pero con sensación De dominar el partido Bien defensivamente Y creando algunas ocasiones De peligro Tampoco muchísimas Pero estando efectivo Que también es importante Por eso he puesto un 70-30 Yo creo que el Madrid Debería pasar Sin muchas complicaciones Y bueno Eso ha sido todo el análisis Espero que os haya gustado Ya como os decía Dejad vosotros en la descripción Quién creéis que va a ganar Si estáis de acuerdo Con mis porcentajes Y mi pronóstico O no Y ya está Y dejaros un muy buen like Suscribiros al canal Activad las notificaciones También pasaros por todas Mis redes sociales Haceros felas Haceros miembros Y así tenéis ventajas exclusivas Y apoyar el canal Y otra vez os digo Mirad en la descripción Porque hay bastantes promociones Descuentos en cosas Que quizás Las podéis aprovechar Y también es una manera De apoyar el canal Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós